Hola, muy buenas. Vamos a dar una clase de yoga. Yo estoy en los centros cívicos de pescadores, de Iris, Elviña y San Diego. Bien, yo soy Ariel, trabajo en el centro cívico de Friantz y de Lavañón. Bien, vamos hoy a, como dijo August, a impartir una clasecita de yoga de iniciación y vamos a empezar con un calentamiento, poquito a poco. Vamos a empezar. Vamos a sentarnos. Vamos a empezar aquí, de rodillas, mejor. Más atrás. Ahí estamos, vean. Que no puede estar aquí, puede ponerse una mano atrás. Vamos a ir con las manos hacia adelante un poquito, llevar el culete hacia los talones, las caderas, hacia los talones. Vamos a buscar el alargue de la columna, de la excepción de la columna. Vamos a ir yendo hacia adelante, pero sin que avancen las caderas. La cadera deja que baje hacia los talones y con las manos puede ir, poquito a poco, ir alargando mi tronco. Seguir, separar un poco las rodillas para que pase el vientre entre las piernas. Vamos a ir tomando contacto con la respiración. Dejando que la respiración sea un poco más consciente, más presente, más presente. Dejando que la mente se repose en la respiración. va a salir a la entrada y la cerramenta del aire. La cabeza en la aire. No agradezco con tanto de esta coincidencia en la respiración para mantenerla durante la práctica en todo lo posible. O cuando pasamos la imaginación, volver a esta… a ese estado. con el trigo pensado, inhalar sentido recorrer el aire por la espalda, entra el aire por toda las manos, dorsal, venal, sentir el ancho de mi espalda, el largo, el vientre respirar, el peso de la frente, sea la conexión a tierra, con todo el cuerpo como si se colara, toda la tensión, lo trabajo con la frente hacia el esteril de la tierra, inhalando despacito, voy a extender el medio aquí, un poquito voy a reemplazar las manos, mantengo la extensión, voy a entrar con el brazo derecho por debajo, manteniendo el empuje de la mano izquierda, la mano derecha por aquí se intentó apoyar el hombro, y con la mano izquierda voy a intentar girar con el viento, tengamos nadores quedando por detrás de la cabeza, con el reposo en el hombro, giro con la música, con el viento. Inhalamos, vuelvo, vuelvo con la mano derecha, exhalamos, inhalo, exhalo, brazo izquierdo, pulmón debajo, vuelvo bajando, apoya el hombro, suave, pulmón hacia atrás, apoyo la cabeza, gire con la mano derecha estirada a la vez, intento girar y empujar para girarla, o exhalar la coroСnido, se ponerte las calles de 했던 plena de tierra, y se ponga en nada, en el salario, levantar el pienso con la instancia, el cuerpo misma, Exhalamos y sentimos al lado. Vuelvo un poquito hacia atrás con las manos, vuelo hacia atrás, coloco las manos un poquito debajo de los hombros, despego las caderas culetes de los salones, desde aquí vamos a llevar un poco redondo el tronco hacia adelante y hacia atrás, sin querer llegar a ninguna parte sino sentir como puedo llevar todo, las dorsales, se abren las escápulas, se hace redonda toda la columna, inhalando y exhalando, yendo adelante y yendo hacia atrás, suave. Sentir el masaje, estirar un poquito de cada vez en el brazo, suave. Como solo este movimiento, adelante, pasando un poco las manos y hacia atrás. Sentir el cambio en el movimiento viento atrás y de hacer el zig zag, voy hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, con el tronco hacia el otro, llego adelante, inhalar y exhalar, en zig zag, atrás, una vez más, inhalar y exhalar, en zig zag, atrás, una vez más, inhalar, en zig zag, hacia adelante, y vuelvo inhalar y exhalar, hacia atrás, quedo atrás y estirar, teniendo mi brazo siguiente, el tronco hacia atrás, y ruido. Aferrar bien las manos, la falange de los dedos, empujando las cadenas hacia los talones y apoyando los codos, y sentí el contorno de nuestro cuerpo, de los brazos, contorno del tronco, brazos. Levanto todas mis cadenas atrás, la mitad del sacro baja, el sacro inferior va hacia los talones, el sacro superior quiere ir hacia adelante con el tronco. Igual que mis axilas, la mitad de mi axila va hacia mis manos y la otra mitad de las axilas van hacia las cadenas, que vienen hacia el dos y que tengan la dirección opuesta, la axila se midiendo, inhalando voy a subir un espacio redondo, exhalamos, colocamos las puntitas de los pies y despacito voy a despegar un poco. Despego las rodillas, ombligo hacia la espalda, mantengo la dirección del tronco, inhalar, exhalar, voy a llevar el tronco entre los brazos, las piernas siguen flexionadas, alineo todos mis brazos hacia el tronco, alargo cabecita, sigo con las piernas flexionadas, sentir que bien podemos estar aquí con el tronco estirado, sin que mis piernas me condicionen el poder estirar, el tronco. Poquito a poco iremos estirando las piernas sin bajar los talones, continuamos con las cadenas en dirección hacia el techo, conmigo hacia la espalda, mantengo peso en toda la palma normal, en la encima de los dedos también, así no hundo mi pecho. Poquito a poco iremos descendiendo los talones que puedan o mantengo los talones en el aire, dejo los talones donde están, si te lo pierdo, mi tronco los bajos y no los mantengo arriba, mantengo la extensión. Inhalamos, exhalamos bajando rodillas, culeta atrás, exhalamos. Inhalamos arriba, revuelta, exhalamos. Solo quedamos con las cadenas un poco hacia adelante, dejándolas que bajen, pero mantengo el ombligo hacia la espalda, giro mis hombros hacia atrás. Inhalando, vuelvo redondo, busco la intención del gato enojado, lleva todo hacia arriba y atrás, exhalamos. Inhalamos, de vuelta arriba, redondo, exhalamos, ombligo hacia la espalda, alejo de la esterilla, siempre le empujo en las manos, despego un poco rodillas de la esterilla, apoyo en los empeines. Inhalamos, despacito, vuelvo redondo, solo que ahora como puntitas de pies atrás, exhalando con piernas flexionadas, despego un poco, mantengo en el aire y poquito a poco iré entrando en mis brazos, mi tronco, esa línea, cabeza, también parte del tronco, y ahí mantengo flexionadas las piernas, relajo la parecita, y despacito iremos estirando las piernas, sin bajar los talones, continuo, ahí, sin perder nada, el tronco estirado largo, con espacio, respirarlo, poco a poco bajamos, o no probamos los talones, manteniendo ese espacio. Vamos a llevar la rodilla derecha hacia adelante, entre las dos manos, inhalamos extiendo el tronco, exhalamos a largo, camino hacia adelante, coloco el empeine atrás si quieren, ahora si, empeine el destino, aferro el empeine, puedo entrar a la rodilla izquierda, buscando el empuje de toda la pierna izquierda hacia atrás, y los manos aferrando muy bien, los codos en el aire, las manos, las espaldas aferradas como la empeine atrás, el ojigo hacia la espalda. Hala, exhalamos, relajo los brazos, vuelven al lado de la rodilla, vuelvo, inhalamos, vuelvo atrás a Dho Mukha, despacito estiramos entre mis brazos con el tronco, estiro, alargo, bajo, despacio si puedo los talones, por último, rodilla izquierda, inhalamos, llevo entre las dos manos, exhalamos, mantengo aquí y arriba con la extensión de la columna, si puedo con la puntita del pie exhalamos, exhalamos, puedo poner el empeine atrás, camino con las manos, alargo, aferro mis manos, destino atrás, desplego la rodilla derecha, me apoyo en ese empeine, estiro, esa pierna, estiro, tronco, alargo, bajo, 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 exhalamos, exhalamos, desciendo los brazos, suave, voy hacia atrás, puntita de pie atrás, inhalar, voy entrando entre los brazos, con el tronco, con el tronco, puntita, llevo, pulita hacia el techo, alargo, el tronco, y bajo, los talones, por último, inhalamos, exhalamos, inhalamos, inhalamos, exhalamos, caminamos hacia las manos, estiro el tronco, aquí sigo, inhalamos, de vuelta, exhalamos, voy hacia las piernas, flexiono rodillas, si necesito un poco, inhalamos, extiendo con las manos en boca, vuelvo a estirar el tronco, exhalamos, exhalamos, voy hacia las piernas, giro con el tronco de abajo, hacia la pierna, izquierda con la mano derecha, y cojo el pie de tobillo por detrás, y subo el brazo izquierdo, o cojo la cadera, así, muy intenso, y me empujo con la mano derecha, me hago girar, bajo, exhalo, inhalo, vuelvo a extender el tronco, exhalo, exhalo, obligo profundo, y giro al lado derecho, cojo por todo el tobillo, mantengo esas caderas, giro, puedo cogerme la cadera, con la mano, voy a extender el tronco, inhalamos, exhalamos, bajo, inhalo, extiendo, exhalo, exhalo, voy hacia las piernas, cojo por detrás los tobillos, y voy a empujar y ayudarme con las manos, flexiono rodillas, apoyo mi pecho sobre los cuadris, relajo la cabeza, y dejar que los talones, sentir el peso en los talones, para estirar y subir las caderas al techo, con que flexionen las piernas, inhalar y exhalar, relajar el rostro, la boca, soltamos, inhalando, ahora subir vértebras, vértebras suaves, muy despacito, como si tuvieran miles de vértebras, mandando, con que, con que, dadas, con que el tejido entorno,어 combustible, Gracias por ver el video.